Ciudad de México, el Universal. Guión Luego del escándalo que armó la detención de Daniela Castro por un supuesto robo en una tienda de San Antonio, Texas, la famosa conductora peruana Laura Bozzo salió a defender a quien ella considera una amiga, y dice que no debe ser más que una confusión. Laura afirma que desde el primer momento habló por teléfono con Daniela para darle su apoyo debido al cariño que le tiene, yo considero una amiga a Dani, no soy alguien con muchos amigos, son pocas personas a quienes puedo llamar amigas y Dani en una de ellas, le tengo bastante cariño y aquí estoy para apoyarla, dijo en entrevista la peruana. Salió a la defensa a pesar de no revelar los detalles de la llamada que sostuvo con Castro luego del arresto, Bozzo asegura que la acusación no tiene ni pies ni cabeza, yo conozco a Daniela, ella siempre compra en las mejores tiendas, por eso digo que esto es algo completamente loco, y no debe ser más que una confusión. La conductora dice estar dispuesta, a defender a toda costa a su amiga, si ella necesita quien la defienda, aquí estoy yo, tienen que tumbarme a mi antes de tumbarla a ella. De igual forma, Laura habló de su experiencia propia e hizo un llamado a los medios para ser más cautelosos con lo que dicen, pues si no se maneja correctamente la información las familias suelen salir lastimadas. Bozzo confirmó que sigue en contacto con la actriz, y le ha aconsejado mantenerse tranquila ante la situación, yo le dije a Dani al final de todo la verdad sale a la luz, a mi me han dicho de todo, las cosas más horribles, pero todo cae por su propio peso, y para eso tiene mi solidaridad y mi apoyo. Envía mensaje de apoyo al final la conductora mandó un mensaje a Daniela, y a todas las mujeres que están pasando por momentos difíciles, nunca hay que bajar la cabeza, dejen todo en manos de Dios que es el mejor apoyo que pueden encontrar ante cualquier dificultad. Te puede interesar, difunden audio de Daniela Castro hablando del robo. Te puede interesar, difunden audio de Daniela Castro hablando del robo.